¿Qué tal? Mi nombre es Lenin López, soy hijo de Guilivaldo López y Juvenalia Orozco. Nací el 26 de octubre del 2001, como todo niño normal y poco a poco fui creciendo, ¿verdad? Hasta que cierto día, luego de varios padecimientos y acciones que había tenido en mi cuerpo, ¿verdad? Los doctores detectaron que yo tenía un soplo en el corazón, pero este soplo no se podía disipar, por decirlo así, tan fácilmente. Entonces era necesaria una cirugía. Entonces los doctores la primera opción que encontraron a eso fue el poder aplicarme una pomada y un tratamiento. Pero esta pomada y este tratamiento no funcionó durante el tiempo que se debió haber aplicado. Más adelante el soplo o el agujero que había en mi corazón se fue haciendo cada vez más grande y esto iba provocando que mientras en edad, digamos, iba creciendo, mi cuerpo se iba haciendo más pequeño, de cualquier cosa me enfermaba, si me lastimaba las heridas no se curaban tan rápidamente y digamos que hasta mi estado de ánimo cambiaba y eso que estaba pequeño. Entonces, cuando yo tenía un año y ocho meses, mis papás se vieron en la disposición y tomaron la decisión de poder llevar a cabo la cirugía. Claro que para esto ellos tuvieron que tomar una decisión que realmente fue muy difícil porque implicaba el hecho de que si me intervenían en la operación no había ninguna probabilidad segura, por decirlo así, de que yo saliera de la cirugía en un estado normal o que yo fuera a vivir o no. Los doctores me habían dicho que yo solo iba a vivir otros seis meses más así que mis papás tenían, digamos por decirlo así, que velar por mí durante ese lapso hasta que yo muriera, a menos que se realizara la cirugía. Entonces, mis papás tomaron la decisión de poder llevar a cabo la cirugía pero ellos estaban seguros de que cualquier cosa que iba a pasar iba a afectar en mi futuro y no vieron una salida más congruente o más fácil más que entregarme a Dios y eso significa que ellos le dijeron a Dios que estaba en sus manos que si yo moría o vivía, todo era decisión de Él y que si era que yo vivía, yo iba a estar bien. Ellos sí pusieron a Dios en un reto que si Él me iba a dar la oportunidad de seguir vivo ellos dieron la condición de que yo iba a vivir normal y que no iba a tener ninguna complicación más adelante. Después de todo esto, de que mis papás llegaron a la decisión de poder intervenirme en la operación yo pasé por varias etapas donde me dijeron que ya no iba a vivir que si después de la operación iba a tener problemas en el corazón en mi sistema respiratorio o que tal vez más adelante yo iba a morir tal vez no en años cercanos pero sí había una posibilidad de que esto volviera a afectarme más adelante entonces mis papás ante la situación de que no sabían si iba a salir vivo o no de esta operación un día antes ellos llamaron a un pintor y así con mi ropa con la que estaba ellos hicieron que este señor hiciera un retrato con pintura y era a tamaño real porque ellos habían dicho que si yo no iba a salir vivo de la operación ese retrato ellos iban a poner en el funeral porque ellos tenían hasta, por decirlo así una certeza de que yo tal vez iba a morir pero gracias a Dios esto no fue así claro que después de esto, de la operación fue un proceso muy duro porque fuimos a la capital pero mi mamá dice que cuando ella iba a la capital conmigo ella me llevaba en brazos y que a cada cierto tiempo ella iba viendo y levantaba así como que la cobija para ver si yo seguía respirando o si no porque si yo ya no iba, si ya no respiraba ella dice que si ya no iba a respirar se regresaban pues porque ya no había razón por la cual ir a la capital porque yo en ese momento cuando ellos decidieron hacer la cirugía ya estaba en la fase crítica porque entonces mi corazón ya le costaba mucho palpitar ya era muy fuerte ya mi corazón ya estaba trabajando al doble por decirlo así porque ya no tenía la misma fuerza como la de un niño normal entonces al llegar a la capital a mis papás les dieron les dijeron las recomendaciones y mis papás ya iban listos para saber si yo iba a morir o iba a seguir viviendo y entonces ellos estaban esperando y el niño antes de mí que lo habían operado de lo mismo salió y los doctores dijeron que estaba muerto y eso creo que fue una noticia aún más dura pues porque mis papás de pensar que un niño con el que habían practicado la misma cirugía antes había muerto y entonces de saber que si después de él iba yo y que si iba a pasar lo mismo de que yo iba a morir o no sabían que iba a pasar entonces pienso yo que esta es una de las decisiones que como padres ellos tuvieron así de saber si aún realizar la operación o si ya no y entonces los doctores solo dieron la recomendación de que era lo que se tenía que hacer entonces le dijeron a mi mamá que solo me podía dar una onza de agua o sea es solo como una gota o sea no era demasiado y solo y porque necesitaba que yo no tuviera nada en el estómago entonces mi mamá solo me siguió esas indicaciones porque le dijeron que si ella me daba más o me daba de comer estaba en sus manos que yo iba a morir entonces mi mamá siguió esto y al siguiente día a las 7 de la mañana yo entro a la cirugía en la cirugía habían 25 personas en el quirófano entre ellos eran doctores enfermeros y los instrumentistas la cirugía así rápidamente es como que como cuando hay un van a destazar un pollo digamos entonces lo cortan a la mitad y luego lo abren le abren el esternón y luego ellos sacaron mi corazón y mi corazón se quedó funcionando más o menos como una hora entre hora y media con una válvula que digamos era un corazón artificial mientras ellos suturaban el corazón porque en sí el soplo que yo tenía era un agujero por el cual la sangre iba saliendo o sea que si entraba una cantidad de sangre salía más entonces el corazón necesitaba hacerlo más fuerte y más rápido porque si no entonces iba a dejar de latir entonces luego de esto yo salgo de la cirugía a las 6 de la tarde más o menos y cuando yo salgo mis papás el doctor le dice a mis papás que todo estaba bien y yo sé que esta noticia para mis papás fue como como mucho se dice como un vaso de agua en el desierto porque ellos estaban ya casi seguros de que yo iba a morir y cuando le dijeron que yo estaba bien yo pienso que mis papás se reaccionaron así como que muy felices porque a pesar de todo el proceso que se llevó en la cirugía pude salir bien pero claro esto no se quedaba ahí sino que significaba también llevar un proceso de cuidado porque era una cirugía muy delicada porque el corazón es lo que es el que hace funcionar y manda la sangre a todo el cuerpo entonces si había un detalle que no se había llevado a cabo bien esto esto iba a ser iba a perjudicar lo demás entonces a mi mamá le dijeron que solo que no me podía dar nada de comer porque si me daba algo de comer yo iba a vomitar y si yo vomitaba por la fuerza al sacarlo todo iba a morir porque el corazón estaba demasiado débil apenas estaba a unas horas de que lo habían lo habían suturado entonces más adelante mis papás decidieron entonces llevar en sí los cuidados que los doctores habían recomendado gracias a Dios todo esto se llevó a cabo bien y más adelante yo regresé aquí a San Pedro a mi casa donde casi más de un año estuve yo en la capital luego de cuidados de que me enfermaba mucho de la pulmonía porque como mi corazón estaba muy débil entonces no tenía las defensas necesarias cada vez que mi mamá me bañaba ella ya estaba preparada con todo lo que se necesitaba para irnos al hospital porque ella dice que después de bañarme era seguro totalmente seguro que a mi me iba a dar un problema respiratorio entonces a mi me dieron problemas respiratorios más o menos como un año porque por cualquier cosa yo me enfermaba entre los cuidados dijeron que yo no podía tener mascotas que no podía jugar con peluches no podía tener alfombras y entre esas cosas y al venir aquí a San Marcos mis papás tuvieron el cuidado necesario llevaron las indicaciones porque la herida en sí o la cicatriz de la operación es muy grande porque como lo decía antes era como que abren así y luego sacan todo porque las costillas las tienen que abrir para poder sacar el corazón y aquí hasta los cuatro años cuatro o cinco años yo recuerdo que yo siempre tuve cuidados muy especiales y yo siempre me hacía la pregunta del por qué yo no podía hacer las mismas cosas que los demás niños porque yo miraba que mis primos o los que vivían así a la par digamos jugaban de cualquier cosa corrían pero yo no podía hacer lo mismo porque yo necesitaba tener ese cuidado especial porque por cualquier cosa me podía volver a enfermar o esto podía afectar a la operación y la verdad fue una etapa muy difícil porque de pensar que tal y toda mi vida iba a ser así que yo no iba a poder realizar las mismas actividades que los demás que yo no iba a poder jugar nunca y fue muy duro porque también yo miraba que los niños iban a estudiar que los niños salían y la verdad yo no podía hacer mucho porque yo solo podía pararme y no podía hacer mucha fuerza porque se podría hacer una hernia entonces cada una de estas cosas creo que afectaron y hasta el momento han sido parte de cómo se ha formado mi carácter y hay algo que creo que siempre ha marcado la me ha marcado mi vida y es el temor a Dios mis papás siempre desde pequeños nos llevaban a la iglesia y nos decían que era lo bueno y que era lo malo y yo desde siempre había tenido esa convicción de que de que si algo iba a necesitar o algo me iba a hacer falta pero estaba Dios y y esto fue así verdad porque fue una etapa bien dura donde yo no sabía si yo iba iba a seguir siendo un niño normal o iba a tener siempre esas cualidades de no poder hacer lo mismo y mi deseo siempre era el ir a estudiar porque yo miraba que todos los niños pasaban con sus maletines iban corriendo y yo solo me paraba a ver cómo todos iban ahí corriendo y yo siempre le decía a mi mamá yo quiero ir a estudiar yo quiero ya quiero empezar y como y yo recuerdo que antes de que de en todo ese proceso en la casa siempre se realizaban grupos de amistad de la iglesia y yo no sabía leer pero yo siempre miraba que alguien sacaba su biblia y empezaba a predicar y cosas así y ahí en esos tiempos yo recuerdo que yo agarraba una biblia y les decía a los hermanos que llegaban vamos a tal parte y voy a leer y yo no sabía ni leer era algo así como que gracioso porque yo no sabía ni que era lo que estaba diciendo pero como dice mi mamá Dios sabía por qué lo hacía porque para mi futuro tenía algo preparado luego de esto yo cada mes cada semana nos íbamos preparando porque al final del mes el último día teníamos que ir a la capital porque teníamos que ir a revisar cómo iba la cirugía si estaba bien si la prótesis estaba funcionando bien porque a mi me pusieron una prótesis entonces cada último día del mes teníamos que ir a la capital a un chequeo médico pero a mi no me gustaba eso era para mi era lo peor en ese entonces porque yo siempre oía las noticias que asaltaban que en la capital estaba muy peligroso y yo estaba pequeño y la verdad la otra parte era que a mi no me gustaba ir a los chequeos médicos porque yo tenía el miedo de que alguna vez el doctor fuera a decirme que la cirugía no estaba bien que había algún problema o que había alguna dificultad en cuanto a mi corazón y a mi la verdad eso no me gustaba y yo recuerdo una vez que en mi iglesia verdad en mi iglesia el candelero había una actividad y en la radio había una maratónica y yo recuerdo que habían dicho que las personas que querían sanidad o que tenían alguna petición que tuvieran fe y la verdad en ese entonces yo no sabía en realidad que era la fe solo oía la palabra pero yo me imaginaba que era algo que tenía que ver con Dios y yo recuerdo que mi mamá me acaba de comprar una pulsera era de oro y era algo grande y yo estaba pequeño porque estaba muy delgadito por lo mismo de la cirugía y entonces yo le dije a mi mamá yo quiero ir yo quiero ir y había una tormenta verdad y yo le insistí a mi mamá hasta al final yo la logré convencer y logré que con ella fuéramos y yo recuerdo que estaba ahí el apóstol Moisés de la iglesia y él me dijo que era lo que yo quería o por qué era la razón por la que yo quería dar la pulsera y yo recuerdo que yo ya no quería nunca más volver a ir a la capital a un chequeo porque yo ya estaba harto de eso la verdad y yo recuerdo que él oró por mí y tal vez no es tanto la persona sino el poder de Dios que se manifestó en mi vida y al siguiente día que nosotros fuimos a la capital el doctor me dijo que sorprendentemente yo ya no había razón por la cual yo tenía que volver a un chequeo médico que él ya me había dado de alta porque habían personas que a pesar de la operación la habían hecho a cinco años tenían que seguir yendo a los chequeos hasta a veces veinte años después y el doctor dijo que para mí ya no había necesidad por la cual yo regresara a un chequeo médico porque ya todo estaba bien y entonces fue cuando yo empecé a ver más a fondo cómo Dios empezó a manifestar en mi vida porque yo entonces entendí que si yo confiaba en Dios él lo podía hacer porque si yo pude confiar en ese entonces para que él ya no él ya no dejara que yo fuera a los chequeos y lo hizo yo comprendí que él sí tenía el poder de hacerlo todo y más adelante yo ya empecé a mi mamá digamos con el cuidado empecé a ir a estudiar pero empecé en un colegio en el colegio sana donde solo solo habían seis niños en mi clase porque mi mamá siempre tenía el cuidado de que yo no me fuera a caer que no me fuera a lastimar y la verdad siempre fue así por ejemplo a los chequeos yo siempre miraba que los niños empezaban a jugar fútbol o empezaban a correr y yo siempre me quedaba sentado y siempre me preguntaban que por qué yo tenía que explicar por qué y creo que eso también fue una parte dura para mí porque no cualquier niño creo que se sostiene a lo que sus padres le dicen y yo siempre traté de tener cuidado conmigo mismo porque sabía que era para mi bien y siempre ha sido así hasta el momento creo que no soy tan atlético por decirlo así o no me relaciono tanto en los deportes porque siempre existe tal vez no el miedo sino la obediencia a lo que dice el doctor y a lo que dicen mis papás porque yo quiero que todo esté bien y la verdad todo este proceso donde mi vida ha sido bien difícil pero ha sido muy interesante digamos de cómo Dios empezó a hablar desde lo más pequeño porque en la parte económica por decirlo así también porque la operación que a mí me llevaron era muy costosa para ese entonces pero yo sé que la mano de Dios ha estado sobre mi vida durante todo este proceso y que a pesar de todas las complicaciones que hubieron en mi salud física Dios ha hablado de una manera muy especial y todo lo que he vivido creo que ha sido parte de un propósito y por algo es que Dios permitió como mis papás se lo dijeron cuando me entregaron a él que yo viviera y que viviera sano y que todo lo que yo fuera a hacer fuera a hacer para bien durante todo ese proceso al final yo sé que Dios permitió todo para que yo fuera a alcanzar varias metas porque como lo decía estaba bajo un propósito y Dios se ha manifestado luego de la operación y de todo eso se manifestó en que yo sé que él me dio grandes capacidades y la verdad él me ha dado oportunidades por las cuales yo he podido sobresalir y no es tanto por ser orgulloso sino que yo sé que Dios se ha manifestado de una manera grande desde que yo empecé a estudiar en el colegio sana Dios me permitió alcanzar varias metas como por ejemplo yo fui al alumno distinguido de mi clase tuve la oportunidad de participar en las olimpiadas de la ciencia en destrezas de aprendizaje cuando yo estaba en preparatoria durante todos esos años Dios me permitió como lo decía ser alumno distinguido y siempre dice que Dios me dio esa capacidad de poder de poder tener buenas notas y de poder aprender todo en mis estudios luego yo fui al colegio tecnoamericano en el colegio tecnoamericano también Dios me permitió obtener grandes metas por ejemplo ahí también seguí siendo el alumno distinguido y aparte de eso también fui a las olimpiadas de la ciencia los tres años que yo estuve ahí y gracias a Dios en los tres años que yo fui obtuve el primer lugar en cada vez que fui también participé en concursos de canto en los cursos de canto también gané el primer lugar y tuve la oportunidad de representar al colegio tecnoamericano en varios eventos y gracias a Dios todo salió con éxito en el colegio luego me tocó pasar al ciclo básico en el ciclo básico yo empecé el primero básico en el Instituto Spencer en el Instituto Spencer Dios me permitió poder sobresalir y para el acto cívico que se realiza el día de la independencia el director hizo un acto donde me entregó la bandera y me dijeron que yo había tenido el promedio más alto de todo el colegio y en el presente yo estoy estudiando en el colegio el Shaddai y pues este año ha sido un poco difícil porque yo venía de, por decirlo así de no saber mucho y al colegio donde me estaban enseñando bastante entonces pero yo sé que Dios me ha ayudado bastante y este año ha sido muy bueno y Dios me ha permitido sobresalir en mis estudios claro que hay compañeros que tengo que son mucho más inteligentes y se esfuerzan más que yo y los admiro bastante la verdad el día de hoy yo estoy muy agradecido porque Dios me permite llegar a los 15 años y sé que no es muy común que tal vez los hombres lo celebren y menos que hagan un tipo de actividades como esta pero el propósito y el fin por el que yo lo hago es porque cuando yo regresé de la operación le dije a mi mamá que si yo lograba vivir los 15 años ella tenía que hacer una fiesta muy grande que tenía que matar algún animal para comerlo y que le íbamos a dar comida a toda la gente que iba pasando en la calle claro que esto no va a ser así porque es muy costoso y creo que también va a ser muy difícil pero el día de hoy yo estoy muy agradecido con Dios porque Él me ha permitido llegar a los 15 años porque a pesar de todas las pruebas y todas las dificultades que pasé de estos años para atrás Dios ha estado conmigo y la mano de Dios ha estado sobre mi vida sobre mi familia y la verdad el día de hoy yo estoy muy agradecido primeramente con Dios porque su poder y su misericordia ha estado conmigo y con mi familia le quiero agradecer a mis papás porque ellos han sido el pilar más fuerte en mi vida porque ellos han estado conmigo en cada etapa porque ellos al verme en esa situación difícil ellos no dijeron dejémoslo así o a ver qué pasa sino que ellos lucharon juntamente conmigo para poder salir adelante le agradezco a mis dos hermanos a Miguel y a Jonathan porque ellos han estado conmigo y me han apoyado en todo ellos han sido un ejemplo para mi vida porque también sin ellos nada de esto fuera posible porque han estado conmigo para todo le quiero agradecer a mis familiares y a todos los amigos que estuvieron conmigo desde el momento desde los momentos más críticos porque yo recuerdo que cuando yo estaba antes de entrar a la operación meses antes muchas personas venían a la casa a orar había personas católicas evangélicas y había muchas personas que venían a verme y les agradezco a todas esas personas tal vez ya no las voy a volver a ver pero Dios yo sé que Él está obrando en la vida de todos los que han estado conmigo y hasta el día de hoy yo quiero agradecerles a todas las personas que han formado parte de mi vida a mis amigos y que de una u otra manera ustedes han sido parte de lo que yo soy y de lo que yo quiero alcanzar y como lo dice la palabra de Dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de Él mana la vida y yo sé que Dios guardó mi corazón físicamente y yo sé que Él me está dando vida y también en lo espiritual yo sé que Dios va a hacer grandes cosas conmigo y estoy totalmente agradecido y sé que el tiempo no me alcanzaría para poder decir todo lo que tendría que decirle a Dios y el día de hoy es un día para poder estar felices y para poder estar en armonía y quiero agradecerles a todos nuevamente y espero que todo lo que emprendan sea para bien ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes mi testimonio y que Dios los bendiga este soplo no se podía disipar por decirlo así tan fácilmente entonces era necesaria una cirugía entonces los doctores la primera opción que encontraron a eso fue el poder aplicarme una pomada y un tratamiento pero esta pomada y ese tratamiento no funcionó durante el tiempo que se debió haber aplicado más adelante el soplo o el agujero que había en mi corazón ese se fue haciendo cada vez más grande y esto iba provocando que mientras en edad digamos iba creciendo mi cuerpo se iba haciendo más pequeño cualquier cosa de cualquier cosa me enfermaba ¿Qué tal? mi nombre es Lenin López soy hijo de Guilivaldo López y Juvenalia Orozco nací el 26 de octubre del 2001 como todo niño normal y poco a poco fui creciendo ¿verdad? hasta que cierto día luego de varios padecimientos y acciones que había tenido en mi cuerpo ¿verdad? los doctores detectaron que yo tenía un soplo en el corazón pero los doctores me habían dicho que yo solo iba a vivir otros seis meses más así que mis papás tenían digamos por decirlo así que velar por mí durante ese lapso hasta que yo muriera a menos que se realizara la cirugía entonces mis papás tomaron la decisión de poder de poder llevar a cabo la cirugía pero ellos estaban seguros de que cualquier cosa que iba a pasar iba a afectar en mi futuro y no vieron una salida más más congruente o más más fácil más que entregarme a Dios y eso significa que ellos le dijeron a Dios que estaba en sus manos que si yo moría o vivía todo era decisión de él y que si me lastimaba las heridas no se curaban tan rápidamente y digamos que hasta mi estado de ánimo cambiaba y eso que estaba pequeño entonces cuando yo tenía un año y ocho meses mis papás se vieron en la disposición y tomaron la decisión de poder llevar a cabo la cirugía claro que para esto ellos tuvieron que tomar una decisión que realmente fue muy difícil porque implicaba el hecho de que si yo si me intervenían en la operación no era no había ninguna probabilidad segura por decirlo así de que yo saliera de la cirugía en un estado normal o que yo fuera a vivir o no y era que yo vivía yo iba estar bien ellos si pusieron a Dios en un reto que si él me iba a dar la oportunidad de seguir vivo ellos le dieron la condición de que yo iba a vivir normal y que no iba a tener ninguna complicación más adelante después de todo esto de que mis papás llegaron a la decisión de poder intervenirme en la operación yo pasé por varias etapas donde me dijeron que ya no iba a vivir que si después de la operación iba a tener problemas en el corazón en mi sistema respiratorio o que tal vez más adelante yo iba a morir tal vez no en años cercanos pero si había una posibilidad de que esto volviera a afectar